Un sábado más por la noche, un episodio más de Quindom y... wow Miren, yo estuve básicamente como Chuu viendo las tres presentaciones, o sea, literalmente estaba como Chuu Este episodio realmente fue bastante corto y antes de empezar con las presentaciones del grupo de baile Vieron los resultados del grupo de canto que, a ver, a mi opinión estoy bastante satisfecho No ganó quien quería que ganara, que era Hyaline y Mignon, The Bright Girls Querían que estuviesen en el puesto número uno, pero de verdad que la chica de BBC y Cosmic Girls lo merecían Porque si se ponen a analizar, o si yo me pongo a analizar por lo menos cómo fue su presentación Es decir, como lo dije, o sea, aprovecharon todo el escenario, fueron vocales impresionantes Fue un buen ending, o sea, valió la pena y creo que lo merecían, ¿no? De igual forma, un segundo lugar no está nada mal, me parece que el segundo lugar para Hyaline Y Mignon está perfecto porque lo hicieron bastante, bastante bien, fue mi presentación favorita Y bueno, Hyaline tampoco puede ganar todo, ¿no? Y para ser sincero, no me sorprende el tercer lugar para Kipler y Luna De verdad que ya lo veía venir Como en todos los episodios, antes de la presentación oficial Siempre muestran un poco de cómo fue la preparación, las prácticas de, bueno, del grupo y todo eso Esa parte vamos a verlo un poco porque, bueno, sin embargo, debo resaltar Aunque esto es para el final, en realidad, pero debo resaltar lo mucho que se esforzaron las chicas del by O sea, por lo menos, esta chica de BBC, de verdad que le costó mucho Y expresaba su cosa de que, coño, yo, ay, perdón Y si nos ponemos a analizar y repasar los episodios anteriores, es cierto O sea, Unge es la única que como que se pone a repracticar antes de la presentación oficial y todo eso Sin embargo, hablando ya de la presentación en sí, creo que lo hicieron bastante bien No lo tenía como que mucha fe, pero fue increíble Algo que realmente me cautivó, o sea, que me mega cautivó Fueron las expresiones faciales de todas De las de Kipler Hikaru, creo que se llama la de Kipler, baila excelentemente bien, brother O sea, me quedaba viéndola, o sea, mis ojos no se iban de ella Es increíble, es increíble como baila esta chama, brother Y aquí siendo un paréntesis con respecto a todo eso O sea, yo me pongo a analizar Y digo, yo que no sé nada de baile Cuando alguien monta una presentación, una coreografía de dos minutos, tres minutos, no lo sé Yo digo como que, ok, cualquier cosa, pero no es así, brother O sea, perfeccionar un baile Que todo esté totalmente sincronizado Que sea armónico Aunado a eso, las expresiones faciales O sea, este grupo de verdad Que lo hizo excelentemente bien, brother Aquí es como que, bueno Obviamente siempre va a haber un último lugar Y todo eso, pero La verdad es que lo hicieron muy, muy bien Ya ahí me adelanté Ya dije que está en el tercer lugar Pero obviamente ustedes ya lo deben saber Segundo grupo que está conformado con las dos chicas De Cosmicore y Hyaline La verdad, la verdad O sea, les voy a ser totalmente sincero Apoyo mucho a Hyaline y todo eso Pero no fue de mis favoritas Ojo, fue muy buena la presentación O sea, de verdad que estuvo muy chévere Fue todo, accesorios También aprovecharon todo el escenario Que eso es un plus Para mí es algo que realmente destaca Las máscaras al final Después que se la quitaron O sea, estuvo bastante chévere, brother Sin embargo, como que Bien, no es algo que Como que volvería a ver Pero lo hicieron excelentemente bien Lo hicieron excelentemente bien En general, los tres grupos lo hicieron excelentemente bien Admiro mucho todo lo que hicieron O sea, fue poderoso Fue una coreografía poderosa Pero como digo No fue de mis favoritas Y finalmente El grupo de Luna Con Brave Girls O sea Solo vean esta parte Para mí esa escena Fue icónica Es icónica Será icónica Siempre Creo que va a quedar Como una de las escenas Más icónicas De Quindon, brother Porque es que ¡Wow! ¡Wow! Algo que debo comentar Con respecto a esta presentación Que fue lo que más me gustó Más allá de Lo increíble que lo hicieron Es Que no hicieron lip sync ¿Saben? De alguna u otra forma A pesar de que Las canciones están interpretadas Por ellas mismas Me enteré después Y me enteré sobre todo En esta canción Porque escuchaba mucho La voz de Olivia En la canción Y es como que Ok Si la están interpretando Y en la anterior Que escuchaba mucho A la voz de Hyaline Pero De verdad que Eso me fascinó Porque Eso demuestra que están Muy concentradas En el baile En los movimientos En sus expresiones O sea No lo sé Si me pongo digamos A comparar Con las dos primeras presentaciones Que si hacían su lip sync Y todo eso A mí A mi parecer A mi punto de vista O a como yo lo percibo Fue como que Le quitaba cierto encanto ¿Saben? Porque De alguna u otra forma Estaba Yo estaba bastante concentrado En los movimientos En todo eso En esa presentación En ese performance ¿Saben? Y de alguna u otra forma El hecho de verlas Hacer el lip sync Doblando Vamos a decirlo así Me distraí un poco En cambio Con este último grupo No me sucedió De verdad que Yo personalmente Me concentré En cada movimiento Y wow O sea Fue totalmente Fenomenal Con ese intro de Olivia Colocándose el lápiz labial Mirando a la cámara O sea Ella es mi vayas De luna Por eso es que estoy tan Oh fuck I love her Luego se fue desarrollando Me parece que transmitieron Muy bien La canción En el baile ¿Saben? O sea Son de esas coreografías Que De alguna u otra forma Es como que Yo no sé nada de baile Pero Fue hipnotizante Fue hechizante Fue poderoso La verdad que Wow Sigo como Chu O sea Realmente ellas se merecieron En el primer lugar Porque como dije Lo hicieron Excelentemente bien A pesar de que Es una canción Bastante tranquila La coreografía Está bastante tranquila Es más dark No era tan fuerte Como En cuanto Hablo en cuanto a música En cuanto al sonido No fue tan fuerte Como las primeras dos Pero Fue una coreografía Muy poderosa Y muy fuerte O sea Los movimientos Era como Wow O sea Literalmente Estaban como Pes en el agua ¿Saben? Creo que es primera vez Que digo que estoy Como que de acuerdo Con el ranking O sea Fue difícil Para mí fue difícil Armar mi propio ranking Porque Las seis presentaciones Tanto en el canto Como en el baile Las disfruté bastante 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 Un poquito triste Porque el primer grupo De baile Lo hizo muy 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 bien Y que ya quedó De tercera Fue como que De igual forma Esta ronda Todavía no ha terminado Digamos que esta es La primera parte Por lo que entiendo Va a haber esta segunda parte Que es la de Fantastic Kingdom Y No puedo esperar No puedo esperar Para ver esta segunda parte Y wow Se está haciendo Muy muy interesante El programa O sea Estoy mega hechizado Brother Eres loco Yo al principio Estaba un poquito No lo sé No sé si esto Me vaya a gustar Ahora estoy como que Ya quiero que sea sábado Para sentarme A ver cuando Así que nada chicos Quiero leer en los comentarios Si les gustó Las presentaciones Cuál fue su presentación favorita Vamos a hablar de las seis Tanto el canto Como el baile Cuál fue la que más le gustó La que menos le gustó Cuál es su ranking personal Quiero leerlos Para eso están los comentarios Y bueno Los veo por allí Y nos vemos en un próximo video Goodbye